En esta edición de ERC, el Museo del Sonido se oye fuerte desde el barrio Ungay y su directora Sofía Fortes nos invita a un interesante recorrido. Además, dimos un paseo por los rincones del pueblito Los Domínicos y nos encontramos con el artesano Fernando Rupke, creador de los característicos retablos. Opiniones de la comunidad, cartelera y joyitas del streaming, todo en este nuevo episodio de ERC. La comunidad debe ser escuchada siempre y ERC lleva su micrófono a todos los lugares. Esto es Vox Populi. En general, con la música y la danza. Hacemos ese tipo de actividades. Más que nada mis hijos y yo lo que puedo. Pero la música en general siempre está en nosotros, digamos, en la familia. Bueno, pasaron muchas cosas también personales, por lo tanto es importante hacer una introspección y buscar las cosas que te dan la vida, la cultura sobre todo. Entonces cada uno va buscando sus propias herramientas, como le digo yo. Que es buscar de dónde aferrarse y poder liberar lo que uno tiene. También la música, todos mis sobrinos son músicos, cantan, bailan. La expresión artística está como muy presente en nuestra familia y la valoramos mucho también. Cuando nos juntamos, cantamos, conversamos, jugamos. Tenemos muchos juegos de mesa en los que compartimos, nos conocemos, nos reímos. Nos permitimos la expresión. Creo que eso es importantísimo. Mira, más que todo trabajar. O sea, yo me dediqué mucho a trabajar. De hecho, en pandemia trabajé mucho más que en cualquier otro, en cualquier época del año. Sí. Y no me dio mucho tiempo de acercarme tanto al tema así de la cultura y todo eso. No es un país que tenga una afición al arte ni a la cultura. Por lo tanto, el hecho de estar parte del año viviendo en México nos ha podido acercar de una manera diferente a conocer cuál es el propósito para un país de que la gente se impregne de todo lo que es la cultura de sus pueblos. Hola, ¿cómo están? Me llamo Sofía Fortes y soy la directora del Museo del Sonido. Bueno, el museo partió primero con la recuperación de la casa, que eso fue el punto de partida porque esta casa pertenecía a la familia del dueño del museo. Específicamente su mamá creció en esta casa y él, en el fondo, después de muchos años de la casa a no ser de ellos, quiso volver, restaurarla y que fuera igual como había sido hecha en 1922. El tema es que qué es lo que quería hacer acá. En el fondo, bueno, él vivía en otra parte, quería hacer algo público y para la gente. Y se encontró una, bueno, no se encontró, fue unas cosas de la vida. Un pariente de él tenía una colección de fonógrafos y gramófonos. Y por lo tanto, ellos se unieron. El dueño Manuel es parte de una corporación que se llama Corporación Patrimonio Cultural de Chile. Por lo tanto, él llevó este proyecto, la casa, la colección de gramófonos, lo llevó hacia la corporación y ahí se encargaron una persona que se llama Elena Cruz. Se encargó de todo el proyecto. Entonces, ella vio cómo hacer la museografía, a quién contratar, buscó gente que restaurara tanto los gramófonos como el espacio. Y eso, más o menos, hasta que abrimos, todo este proceso duró más o menos seis años. En general, muy, muy buena. El primer año estuvimos abiertos, bueno, vinieron más de 15.000 personas, muchos colegios. Eso fue muy interesante porque para nosotros uno de los objetivos principales es el objetivo educativo, en el fondo. Nosotros somos un espacio de educación no formal, que tenemos esta muestra, pero la idea es que la gente no solamente se vaya con que hay que lindo este lugar y que linda la muestra, sino con algún tipo de conocimiento. Bueno, sobre todo los escolares, los universitarios, los grupos, etcétera, etcétera. Así que el primer año tuvimos muy buena recepción de parte del público, como también de parte del nicho donde también pretende llegar este espacio. Que es el nicho que es el mundo de la música y el sonido. Ellos no tenían un espacio de educación no formal, como sí lo tienen los artistas plásticos, los bailarines. Entonces, para nosotros es un objetivo primordial transformarnos en este espacio en que haya creación e intercambio entre ellos. Una historia que cuenta el registro de reproducción sonora a través de un avance técnico que fue la creación de los fonógrafos y los grabadores. Acá encuentran a ustedes qué es lo que es un gramófono, cómo se usó el gramófono, cuál fue la historia, hacia dónde iba, qué se esperaba que fuera su futuro, después en qué se transformó, por lo tanto, cómo se creó una industria, la industria musical. Es decir, cómo acá se cuenta la historia desde cómo el ser humano no podía grabar sonido y solamente oía los pájaros, los ríos, los tigres, qué sé yo, los animales. Hasta que encontró y creó esta máquina que captó sonido y por lo tanto ahora podía reproducir también sonido. El barrio Yunkai es increíble, los vecinos también. Es un barrio que es súper entretenido porque en verdad la gente se conoce. Acá tú salías a la calle, caminás y los conocías a todos y aparte hay mucho, mucho cultura acá, mucho arte. Entonces, en el fondo es como muy natural los cruces que se dan. Por ejemplo, hace poco llegó un museo nuevo que yo vi que ustedes fueron, el Museo Taller, que nosotros con el Museo Taller ya hemos hecho un par de talleres. ¿Dónde ponte tú? Allá se les enseña a las personas que toman el taller a crear un instrumento musical y acá se les enseña cómo tocarlo. Entonces hay fusiones que son naturales. Tenemos un, creamos hace poco un grupo, una asociación que es de un comité cultural del barrio Yunkai para trabajar con gente ponte tú de estamentos como la municipalidad o qué sé yo, trabajar siempre unidos. Es súper bueno si a ti te gusta la música y quieres regalar un regalo musical, tenemos una tienda que es especializada solamente en regalos musicales. O sea, interesante. Después ponte tú, ¿querías tener una reunión acá? Perfecto. Tenía internet, te sentáis en la terracita con un solcito en la tarde, una comida rica, también tienen cosas veganas. Entonces también es súper bueno eso. El café es exquisito y la comida también. Yo ya no voy todos los días porque si no, ustedes saben. Pero no, es un espacio social donde ponte tú a mí también. Yo feliz que si quiere un grupo venir a ensayar un día en la tarde, mientras el café está abierto, nosotros acá, que se ponga un ratito. O sea, ningún problema. Bueno, personalmente yo estoy convencida que el arte crea mundo y que ayuda a las personas a movilizarse. Creo que esa es de partir de la primera resistencia. Para nosotros fue súper complicado. Por suerte, lo digo por suerte, somos un espacio privado y el dueño está muy comprometido con lo que pasa acá, con lo que se hace. Y en el fondo que la gente venga, conozca el espacio, conozca y aprenda. Y nosotros tuvimos que ir todo hacia lo virtual. Ya ahí seguimos en el fondo resistiendo. Pero como te digo, yo creo que ya este intercambio que se da acá, o la creación o los talleres, eso ya es una resistencia en este mundo que no es muy, muy ávido de lo cultural. Tenemos, ponte tú, un tema de crear un museo virtual que no necesariamente tenga que ver con este recorrido. Sí que tenga todos los elementos de este recorrido, pero ponte tú que sea en 3D, que tú puedas ver, entres y ves un gramófono que se te mueve, tú conoces todo lo que, la información, qué sé yo. Tenemos también, ponte tú, la idea de crear un proyecto donde podamos hacer un mural de sonidos que podamos conocer, ponte tú, los sonidos de Chile. Ya sean sonidos humanos, sonidos de animales, sonidos de motores, sonidos de la naturaleza. Porque también creemos que sí, que nos hace mucha falta. Y en estos dos años que hemos estado abiertos, también el público nos ha dado su feedback y creemos que eso nos hace falta, un poquito más interactividad. Bueno, y eso, aparte también tenemos proyectos, ponte tú, con colegios. Tenemos proyectos ya acá que tenemos súper claro que ya el otro año, si es que esto se estabiliza, vamos a traer de vuelta a los colegios con proyectos entretenidos donde crean sus canciones, etc. Bueno, como les contaba antes, lo que se viene en enero es un proyecto muy interesante donde vamos a crear una exposición sonora, solamente sonora, que nos invitaron como museo a registrar. El mes pasado, Juan Pablo, el encargado de educación, fue a una travesía por la cuenca del río Mauyín, donde nos invitó a ser una geomín y fueron ingenieros, gente experta, geólogos. Y también fueron poetas, fuimos nosotros invitados a registrar el sonido, fueron artistas visuales, biólogos. Fue muy interesante y bueno, nosotros lo que queremos mostrar acá va a ser el recorrido sonoro de esa exposición. O sea, tú vas a poder conocer un río desde que nace hasta que muere solamente lo sonoro. Bueno, yo creo que las personas deberían venir al Museo del Sonido primero porque es un espacio único de su tipo, es un espacio único también en Chile, bueno, porque tenemos un espacio acogedor, bonito, con un café, una tienda, un equipo increíble. El equipo en verdad es lo mejor, unos guías bacanes, la gente de educación, la pati de aseo, el don Luis, el guardia. Todos lo están esperando con todas las ganas para aprender, para pasarlo bien, para conocer sobre esta historia que en este siglo XXI nosotros damos un poco por sentado porque está de mayor importancia, es el mundo visual. Pero el mundo auditivo es muy interesante, hay muchos proyectos bonitos y vengan a conocerlo. Bueno, los invito a conocer el museo, estamos en la calle Huérfanos, 2919, en el precioso barrio Yungay, donde pueden, aparte de visitarnos a nosotros también, visitar a todos los amigos museos que quedan en el mismo barrio. Tenemos redes sociales, tenemos Instagram, arroba Museo del Sonido, Facebook, Museo del Sonido CL, Twitter, arroba Museo del Sonido y tenemos también LinkedIn, para ese lado, y un canal de YouTube, Museo del Sonido Barrio Yungay. Así que visítenos ya sea acá presencialmente o con las actividades que tenemos, que también las transmitimos siempre por nuestro Instagram Live. Bueno, lo que hay en esta primera parte de la muestra es la historia del fonógrafo, que es el primer artefacto que viene a cumplir ese sueño de la humanidad, que es un artefacto que pudiera guardar, registrar el sonido y poder reproducirlo. Esta muestra está acompañada, como pueden ver, de los artefactos originales, que son los fonógrafos que están aquí. Varios de estos están funcionales. Es un artefacto que, aparte de tener el mérito de ser el primer artefacto que registra sonido y lo reproduce en la historia de la humanidad, es un artefacto que no tiene una vida muy larga. La tecnología del cilindro de cera, que es el formato que ocupó el fonógrafo, es un artefacto que duró más bien poco. O sea, este invento se patente en 1877 y para el año más o menos 1900 esto va en total decadencia. Complementario a todo lo que yo vaya contando en las guías, están estas pantallas que tienen un sistema de parlante ducha. Tú te ubicas acá y el sonido es como que tuvieras audífonos. Te mueves y el sonido no está. Y estas pantallas son muy complementarias al relato que hacen los guías porque explica de manera muy gráfica el funcionamiento del fonógrafo y el gramófono en el respecto a cómo se coloca el cilindro. Porque una cosa es que yo lo cuente, pero cuando lo pueden ver aquí, ven la parte así ya gráfica. Aquí, bueno, lo que tenemos por aquí, en esta parte del museo, es unas pantallas táctiles que estas pantallas tienen una línea de tiempo. Entonces, según el año que tú pinches, puede ser al azar, no sé, cualquiera, 1979 por ejemplo. ¿Qué cosas ocurrieron en 1979? Muchas tienen videos, hay audios, videos. La verdad, hay muchos años, la verdad. Entonces, aquí uno puede estar mucho rato explorando cosas. Según donde yo pinche, se van a abrir íconos, algunos con videos, otros con audios. Es para un buen rato aquí. Y otro aspecto de la visita que se hace aquí en el primer piso, es esta sala audiovisual que aquí hay una reflexión bien interesante de dos personajes de la música chilena que reflexionan sobre qué es el sonido para el ser humano, pero no a un nivel técnico, sino a nivel más mágico, porque cuando hay sonido nos reunimos, nos congregamos, esa cosa más animal que tiene el sonido de juntarnos. Esa reflexión está en video acá, está en video en rotación, es muy interesante de ver, que es muy recomendable. Yo diría que es de lo más bonito que tiene acá, las reflexiones que hay acá en video en esta parte. Más que una recomendación de una película o de una serie, es que vuelvan a ver de nuevo otra serie, la misma que ustedes ya hayan visto, y que van a aprender otras cosas, la van a ver de otra perspectiva, tanto como... porque el cine te hace ser consciente de muchas cosas más, porque te hace dudar de la realidad, básicamente, de saber si lo que viste es verdad o no. Entonces, es importante volver a ver eso para fijarse en otras cosas. Bueno, yo les recomiendo para los niños, porque finalmente uno está enfocado en los niños, las melodías contagiosas. Es una obra muy linda que hace esta chica, es de Santiago, pero nosotros desde Valdivia la seguimos. Ella está en Spotify, en YouTube, hace talleres online, y la verdad que yo recomiendo eso, porque me gustaría que surgiera más. Mira, descubrí hace poco una chica que es... que es una youtuber, que es argentina, y que toma un cantante, y lo escucha, y va parando la canción, y dice, mira, aquí hace un solfeo, aquí hace tal cosa, aquí hace tal otra, y te va enseñando cómo hacerlo, qué importancia tiene que mantenga la voz tanto, si está forzándola, si está dañando sus cuerdas vocales, en el fondo te va contando un montón de cosas de una manera tan diferente, entonces como que es muy rico aprender de esta manera, con alguien muy experto, que te lo habla todo en tu idioma. Ya una vez que uno ve la película, se enfoca en algo, y pasa la película y no la vuelves a ver, pero si la vuelves a ver, ya va a estar lo que habías visto antes, más otra cosa más que te puede gustar más. Escucho muchos videos de reflexiones, videos de tanto de las energías, de las 12 leyes universales, que me encantan, que es sobre la ley de atracción, la ley de causa y efecto, todas esas leyes que son espectaculares en la vida. En Joyitas del Streaming queremos que conozcas los recomendados de tus plataformas favoritas, esas series y películas que debes ver. Cada semana aparecen más series y películas en las diversas plataformas de nuestros dispositivos, y RC se da la tarea de recomendarte cuáles de todas debes ver. Aquí llega Joyitas del Streaming. En la plataforma HBO Max tenemos Montage of Heck, documental exclusivo para fanáticos de Nirvana y El Grunge. Esta película sobre la vida de Kurt Cobain nos muestra no solo su figura como cantante de Nirvana, sino también su papel de amigo, marido y padre. El film es el único autorizado por la familia Cobain y muestra imágenes de archivo privadas que nunca antes han visto la luz. Frances Bain, la hija de Cobain, le entregó al director del documental la llave para abrir la puerta y entrar al mundo de Kurt, específicamente a su mente. Y es ahí donde Morgan se lanzó para bucear por muchos archivos acústicos, poemas, videos y hasta pinturas. Material que le habla de momentos claves que moldearon el pensamiento del artista. Montage of Heck es un excelente documental que nos permite ir más allá de la mítica figura de una de las voces claves del rock mundial. Pero sobre todo nos muestra qué había en esa voz que marcó a la llamada generación X de los 90. Tremendo documental, imperdible. Dirigida por el también actor Mel Gibson. Esta es la historia de Desmond, un hombre contrario a la violencia que combatió como médico en la Segunda Guerra Mundial sin portar un arma. No disparó ni una bala, pero salvó a 75 personas de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa. El dúo Gibson Garfield, director y actor, es el que consigue que la historia de Hasta el Último Hombre mantenga nuestra atención en todo momento, creando un clima emocional necesario para que el tramo final impacte de lleno. Ahí en donde la violencia hace acto de presencia de una forma brutal y realista. Hasta el Último Hombre logra dejar huella primero por la eficacia para mostrar el viaje del protagonista para poder hacer algo en lo que realmente cree y después para que su heroica acción brille en todo su esplendor. Esta es una película que merece ser visionada no solo por su director y su actor principal, sino por la historia de un hombre valiente que dijo no al acto de matar a otro. Tremendamente recomendado. Y nos vamos a Netflix, en donde nos espera otra ronda. Película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera y cuya historia gira en torno a cuatro profesores de una escuela secundaria que se embarcan en un experimento sociológico, en el que cada uno de ellos deberá mantener cierta taza de alcohol en su cuerpo todos los días, tomando cada día para alegrar a un amigo deprimido y demostrar de esa manera que con alcohol todo puede ser un poco mejor. Lo que hace única a la película es su vertiente de elegía cinematográfica. Hay algo especial en el uso de la música desde la escena de la cena, que es una sensación difícil de definir que convierte el largometraje en un manifiesto lleno de sentimiento y tristeza, que busca ser asimilada para aprender a bailar junto a ella. Otra ronda es una madurez a iridulce del director Thomas Winterberg. Una última fiesta con sabor a un antídoto contra crisis de la mediana edad. Un manifiesto ebrio de existencialismo vitalista que no juzga, sino que celebra la amistad y el dolor. Una borrachera melancólica y de humor oscuro como bálsamo para la tragedia. Una cinta que debe ser vista. Una película de hombres encontrándose a sí mismos. Recomendada. Y con esta película finalizamos el joyito del streaming de esta edición de RC. Atentos a más recomendaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Fernando Rusque, soy artesano de hace mucho tiempo. Estudié un poco de arquitectura y después la abandoné. Cuando la abandoné estuve en realidad dos años haciendo maquetas para un solo arquitecto. Era como el más interesante de lo que había en Santiago y eso me abrió un poquito la perspectiva arquitectónica. Y después, cuando ya finalmente abandoné el estudio de arquitectura, me puse a viajar. Estuve viajando cuatro años. Se pueden imaginar un viaje de cuatro años, es re largo. Bueno, cuando viajé por Sudamérica, mi interés ya estaba un poquito arradicándose en la arquitectura colonial. Entonces fui principalmente a Perú, a Lima, porque ahí estuvo el Virreinato. Entonces hubo una riqueza constructiva maravillosa. Que yo la había visto en fotos, pero quería vivirla. En un comienzo, toda esta cosa que había vivido me marcó para encontrar la tendencia de lo que yo quería hacer. Y ahí empecé a hacer el retablo. Y ahí decidí, por conservarme con entusiasmo en esta cosa, dije voy a buscar algo diferente dentro de lo mismo. Y ahí empecé a desarrollar el trabajo del metal. Y eso se convirtió en mi marca. Hay tipos que me dicen, oiga, esto a mí me parece que no es artesanía, me dicen algunos. Pero, ¿qué es lo que es entonces? Le pregunto yo. Y el gallo como me dice, no, es que está muy bien hecho. Porque si hay cuestiones así, gallos pesados, ya pasen, circulen. Pero otras personas dicen, oiga, estas son verdaderas obras de arte. Entonces, lo que pasa es que el turista, cuando anda circulando por aquí, se encontraba con los retablos, que los retablos no es una cuestión sudamericana. Es una cosa que la hacen en todas partes. Solamente que aquí se ven más sudamericanas porque son construcciones típicas de acá. Pero en Alemania, en todas partes, hacen retablos. Nosotros, el valor que tenemos, lo hemos conversado siempre así, pero humildemente, no por una cuestión así de, ah, lo que tenemos de orgullo, digamos, es que hacemos todo. En el sentido, comparándonos con otro tipo de artesano. Yo no mando a hacer algunas piezas para acá, otras piezas para allá, las junto y armo la cuestión. No, nosotros hacemos todo. Mi señora me ayuda a pintar las tejas. Entre los dos, nos vemos así como sintonizados en qué le corresponde a cada uno. Existe, existen ayudas, digamos. Pero la forma como se podrían acercar más es, podrían facilitar promociones o, ¿cómo te dijera? Esa cuestión que le hablan de pro-Chile, que de repente hay ferias en Europa y cosas así, que existían antes, no sé qué va a pasar ahora. Pero nunca hubo como una ayuda directa. No sé si me entienden, pero era como para las grandes cuestiones, para mostrar un rostro de Chile que podía competir o enchufarse en algo, pero los artesanos somos otra cosa. Sí, además que yo trabajo específicamente en base, excepto las cosas de Lima, pero en base a casas que aún existen y que son consideradas monumentos de la arquitectura colonial chilena, en base a tres casas que existen todavía, que es la Casa Lomata, que está aquí en Avenida Kennedy, con Padre Hurtado, la Posada del Corregidor, que está en la calle Esmeralda, casi al llegar a Maquíver, de Esmeralda 745, y la otra es la Casa de Velasco, que casi nadie la conoce, pero está en Maquíver con Santo Domingo. Y es la única, es una de las pocas casas que existen en Santiago que tiene lo que se llamaba el Zaguán. El Zaguán era una entrada alta donde entraba la carreta, o sea, la carreta, la carroza del propietario. Acá, en el pueblito de Los Domínicos, a Poquindo 90-85, y el local el 90. Los invito, sinceramente, que vengan. Ojalá que no vengan todos a la vez, que vengan de a poquito. Y aquí podrán ver mis cosas, estaré encantado de recibirlos. Cartelera, panoramas y actividades culturales son parte de esto que llamamos En Escena. En Escena llega para ayudarte a disfrutar tu fin de semana. Aquí están los panoramas y cartelera de RC. ¡Comencemos! Proyecto Textil Colectivo rescata textos de Julieta Kirchhoff en Valparaíso. Se trata de la segunda versión de Las Palabras No, propuesta de bordado colectivo impulsado por la Bienal de Arte y Textil, y la línea programática de Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La exposición, con piezas textiles enviadas desde todo Chile, se inaugurará el 25 de noviembre en el Centex de Valparaíso. Son bordados inspirados en textos de Julieta Kirchhoff, socióloga y activista por la lucha de la erradicación de la violencia de género en Chile. Esta instancia participativa convocó a una multiplicidad de voces en contra de la violencia hacia la mujer, tomando como punto de partida e inspiración el texto de Julieta Kirchhoff, Las Palabras No. La instancia será acompañada de dos jornadas de bordado colectivo, el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, en el mismo espacio de la muestra. Espacio que busca establecer un encuentro entre las mujeres que realizaron las piezas textiles. También en Valparaíso, Camila Moreno en el puerto principal. Artista invitada, María. En el concierto se escuchará parte de su discografía y el debut de su último disco, Rey, nominado a disco del año por los premios Musa. No te pierdas esta emocionante presentación con el gran regreso de Camila Moreno a Valparaíso y ser parte para recibir la buena energía que transmiten en cada uno de sus shows. El más reciente disco de Camila Moreno se llama Rey, álbum conceptual con 20 tracks. Ocho de ellos son transiciones sonoras, que cuentan una historia distópica. X y M son dos seres cyborg en un universo post-apocalíptico, contado en forma transmedia y multidisciplinaria, que combina historietas virtuales, el disco, un futuro cómic y una mobiclip. Recuerda, este 27 de noviembre a partir de las 20 horas. Más detalle en Passline.com. Y nos vamos a Recoleta. Allá nos esperan cuentos urbanos turno a turno en Cementerio General. Conozca el patrimonio del Cementerio General en un recorrido cargado de adrenalina en donde usted será parte de impactantes sucesos que se cuentan sobre la necrópolis. En un misterioso recorrido por el Cementerio General, usted podrá conocer su valor patrimonial, ya sean sus orígenes, grandes personajes, los imponentes estilos arquitectónicos y los símbolos que hay en las sepulturas. Además, tendrá la experiencia de ser parte de las historias que allí se cuentan. El tour comienza a las 21 horas, por lo que una vez que comienza el tour, no se permite el ingreso a más personas. Todo el recorrido durará alrededor de 90 minutos. Más detalles en cementeriogeneral.cl. Festival Consumo Consciente. Actividad de entrada liberada que se realizará en el Boulevard Alameda ubicado en Alameda 333, Barrio La Starria, cercano al Metro Católica. De 10 de la mañana a 18.30 de la tarde, los días viernes 26 y sábado 27 de noviembre. El festival está orientado a la educación y el aporte cultural del respeto por el medioambiente y los animales. La actividad contará con diversos emprendimientos para el consumidor consciente. En el sector de cosmética no testeada en animales, alimentación saludable y vegana, artículos de confección propia y local e iniciativas respetuosas con el medioambiente. Además de los expositores, habrá charlas informáticas e interactivas con los asistentes y serán completamente gratuitas. Recuerda, viernes 26 y sábado 27 de noviembre, más información en Instagram Festival Consumo Consciente. Y con esta actividad despedimos el En Escena de hoy miércoles. ¡Atentos! La próxima semana más cartelera y actividades. ¡Nos vemos! Hoy en Museo del Sonido conocimos cómo se inició la historia del registro y la reproducción musical. Además conocimos al artesano Fernando Rupke en el pueblito de Los Domínicos. RC es tu programa de arte y cultura nacional y cada semana podés conocer los trabajos de nuevos creadores y nuevos artistas. Mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto fue Resistencia Cultural. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!